Por favor, Julita y Ciro. A ver, a ver. Ay, estopo, verá. Vamos a ver, Julita y Ciro. En el logo, por favor. Venga, mis niños, con entusiasmo, con alegría, encima del logo. Viene como… Viene a pedir perdón, ¿eh? Ahí la marca. Viene a pedir perdón. Ahí, perfecto. ¿Cómo se llama el plato, chicos? ¿Dónde vas? ¿Qué es ahí? Es la edad, os lo aseguro. Esto es cosa de la edad. Pero pruébalo primero, ¿no? Ya estás haciendo así con la cabeza. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre del cariño? El nombre. ¿Qué es el desastre de los abuelos? Ah, o el desastre de los abuelos. Yo ya no me fío de este juez. O sea, este juez no lo he probado siquiera y ya está así con la cabeza. ¿Crees que estás condicionado por ser quien eres? Creo que estoy condicionado por lo que estoy viendo. Bueno. Tiene mala pinta. Hemos tenido que improvisar. El horno no iba. El horno no iba. Contando cuál era vuestra idea, ¿qué ha pasado? Pues era poner yogur para empezar. No había. No había yogur. El horno no funcionaba. El horno, como estaba frío, no nos ha dado tiempo. No había trapos para sacar los cacharros. Hemos tardado mucho. Bueno, pero el horno sí iba. Lo único que está frío, como todos los hornos. Sí, claro. Lo tenía que haber calentado. No, porque igualmente... Bueno, claro, pero eso es error tuyo, Abu. Claro, el horno sí va. Sí, sí, todo. ¿Cómo que no va el horno? Lo único que el horno está mal. Bueno, mira, haz... Se está enfriando. ¿Podéis probarlo, por favor? No quieren probarlo y hacer... ¿No me preguntáis los condimentos que lleva? No. Se ven, se ven. Decí vosotros lo que lleva exactamente. ¿Qué lleva, Julita? Pues lleva... ¿Lleva brócoli? Brócoli, huevos... Huevos, harina, pimienta... No. La niña, que nos mire como abuelos, por favor. La niña, por favor. Míranos como abuelos. Mirad el hándicap. Pero Julita está aquí tirando un poco de la ternura. No es ternura, hombre. Hay que aprovecharle. Nos vamos al carrer. No te preocupes, que hay mucha gente aquí. Nos vamos al carrer seguro. ¿Qué has dicho, Julita? ¿El qué? Para que te lo escuche ella. Ha dicho, mírame como un abuelito. No me digas eso, que me enternece mucho. Claro, te enternece. Oye, estáis probando mucho por eso. Oye, están comiendo mucho. Es que tienes que encontrarme el punto. La idea era buena. Este bueno o malo, yo soy muy goloso. Ya bueno, pero te he visto como tú. Que no has probado tanto. No, 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 que yo coma más o menos no quiere decir nada. Me puede haber gustado. O me puede no haber gustado. Vale, vale, vale. Es comestible, porque he comido mucho. Vale. Se ha intentado, oye. De sabor no está mal. No te hunda, Julita. Yo creo que si es comestible, igual podemos pasar. Muy bien. Porque yo lo he probado. Ya está. Ya está. Podéis recoger el plato. No compremos más a los árboles. Podéis recoger el plato.